Los chicos de La Voz que van a estar aquí presentándose en San Martín, bueno, ¿cómo están viviendo este momento chicos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por recibirnos y bueno, muy contentos con los compañeros, los amigos del camino, de poder traer nuestras canciones a esta hermosa provincia como es Mendoza y a esta ciudad de San Martín y al lugar donde vamos a estar esta noche que es en Palmira, así que muy contentos. Bueno, ¿qué les cambió La Voz a ustedes? Y cambió muchos aspectos, primero del poder encontrarnos nosotros en el camino, siempre digo que la música fue creada para compartir y nos unió a todos y poder hacer esto, de decir somos todos de distintos lugares, pero poder venir a Mendoza o a distintos lugares del país a compartir lo que nos gusta hacer que es cantar. Bueno, y hoy se encuentran también con gente que estuvo en La Voz, que los conoció, quizás algunos de ustedes compartieron algo, como son los Mays Vilches, ¿no? Sí, sí, la verdad que es increíble, como decían ellos, donde te termina llevando la música. Hoy estoy acá, ellos ya tienen su trayectoria, yo por primera vez estoy cantando acá en Mendoza, así que muy agradecidos, sí, sí, increíble. ¿Qué se siente estar con este grupo de gente que comenzaron todos con el mismo sueño, quizás de ganar en el programa, pero hoy se juntan todos para llevar adelante un show? Fantástico, no solo son un grupo increíble de talento que me siguen sorprendiendo, sino que son un excelente grupo humano, somos todos muy amigos, muy cercanos, nos divertimos mucho y compartimos la música y creo que todos aprendemos un poco de todo, que tenemos todos así un poco para brindar, así que felices, muy felices. En la intendencia solo faltaba el fueguito en el medio, nada más... A mí se me ocurrió, la tiré, rebotó, rebotó, no me la probaron, no. Nada, la verdad que fue increíble, siempre se generan cosas, la música tiene un montón de cosas, pero eso, se generan vínculos en los cuales no hay rangos, no hay edades, no hay nada y creemos que venir hasta acá es una bendición, hablábamos de eso cuando veníamos en el viaje, es decir, estamos yendo a un lugar muy lejos de nuestra casa a disfrutar con gente que no conocemos y que vamos a hacer lo que más amamos a hacer, que es la música. Entonces, llegar el intendente tuvo la gentileza junto a la Secretaría de Cultura de recibirnos, bueno, los Vilches son amigos nuestros y no nos reciben, ahí se pudre todo, así que, nada, sinceramente estamos muy felices, siempre muy agradecidos, tratando de hacer las cosas responsablemente y seguir este camino que es duro y es hermoso. Son dos cosas totalmente paralelas, la dureza y lo lindo. Sí, 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 por la publicidad que nos dio Telefe no la vamos a obtener nunca más y lo bueno es que somos conscientes de que el trabajo está ahí, hay que salir y proponer y tratar de que esta rueda no pare de la forma que sea, entonces allá vamos con nuestra música y el espíritu y el amor que tenemos por lo que hacemos y bueno, nada, yo agradezco también como dijo Luli, por ahí no había ningún tipo de posibilidad de que nos crucemos en ningún lugar y sin embargo este programa, la música nos unió y yo estoy muy agradecido por tener esta gran compañía conmigo. Lucas, ¿con qué nos vamos a encontrar esta noche? ¿Qué le van a ofrecer al público? Bueno, en verdad lo estamos preguntando también nosotros, no, tenemos un rescuente de buena música porque hay estilos muy variados, mucho folclore con Johnny conmigo, Darío que es un folk rock, ¿está bien? Un folk rock, melódico. Melódico también, sí, 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 y bueno, y todo el pop en su máxima expresión con las niñas, porque son niñas, Euge y Luli, así que no, muy contento y feliz por estar aquí, Mendoza es una tierra que particularmente quiero mucho y terminó el proceso de la voz argentina porque todo periodo, programa o ciclo televisivo tiene su fecha de vencimiento, pero queremos seguirnos juntando y queremos seguir haciendo, digamos, esta comunión musical trayéndola en este caso a Cuyo que la verdad es una alegría enorme para mí. Lucas, más allá de todo, hoy les genera encontrar nuevas amistades, la verdad es que ya lo han dicho todos, pero también conocer cosas distintas, les enseñó mucho el programa de tonos, de ritmos, de cómo encarar ciertos temas, eso lo aprendieron también. Se aprendió mucho, desde la música y desde la vida también, creo que estar conviviendo prácticamente con tanta gente, con gente grosa de la industria que tiene mucho para enseñarnos, la verdad que se aprende mucho, no se sale igual de una experiencia como esa, y a pesar de que terminó seguimos disfrutando y saboreando las mieles, por así decirlo, de todo lo que nos dejó más allá de cuánto tiempo duró el viaje de cada uno, así que felices de compartirlo con la gente. La verdad que, como decían los chicos, creo que veníamos justamente hablando de eso con Johnny en el auto, es una experiencia que no volveríamos a vivir porque creo que le hemos sacado todo el jugo de esta única vez que lo vivimos, y siempre remarco el grupo hermoso de gente que Dios me dio la oportunidad de conocer, en gran parte son ellos los que están acá, y me ha tocado compartir varios escenarios, y la verdad que estoy súper contenta porque todo esto, particularmente a mí, me va formando y me va haciendo crecer en el camino de la música, que es el camino que terminé seguir, así que nada, súper agradecida también por todo lo que estamos viviendo. Bien, está con nosotros también el Medi Vilches, quien ahora tiene una función dentro de la cultura, pero que formaste parte también de la voz, estuviste, participaste junto con tu hermano, ¿qué les dejó? Y esta posibilidad de tener estos contactos, ¿no? Hablando de Mediso, ahí viene el otro. Ahí ya llegó, bueno. ¿Y qué me dejó la voz argentina? ¿Me dejó todo esto? Me dejó estos grandes amigos, que les pegó un llamadito y no dudaron en decir que sí, en venir, aceptaron la propuesta, y desde ya chicos, muchísimas gracias, porque realmente creo que la cultura la hacemos todos juntos, y nosotros somos hacedores culturales, así que yo creo que eso es lo que me dejó la voz argentina, que es algo que va a ser inolvidable para nuestras vidas. Gracias. Gracias.